Ay, pues... No, pues... Eso... ¿Qué onda, Ojo? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, Ojo? ¿Qué haces? ¿Quieres entrar a mi casa? No, no quiero entrar a tu casa. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo, Ojo? ¿Qué es lo que estás viendo, Ojo? No, pues... Te ayudan a las nailas a San Pedro, Ojo. ¿Las nailas a San Pedro? ¿Qué es lo que estás viendo, Ojo? ¿Qué onda, Ojo? A ver... Ay, yo soy... Yo soy... Alámela... El maldito del desierto. ¿Qué onda, Ojo? A ver... Vamos a ver las nailas de San Pedro. ¿Qué onda, Ojo? Oye, Ojo? Oye, pero... Pero yo veo pura ver... ¿Pura qué, Ojo? Yo veo pura ver... ¿Pura qué, Ojo? ¿Pura pura? ¡Ah, Ojo! Mira... ¡Ah, pues ya te volteó la parada, Ojo! ¿Cuántas veces tienes de palazos? ¡Ah, ojo! ¡Ah, ojo! ¡Ah! ¡Ah, señor! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Oye, Ojo! ¿Qué pasa, Ojo? ¿Qué, qué... ¡Ah, ay! ¡Ah, ay, ay! ¿Qué... ¿Qué culera es a tu casa? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! No sé, güey! No pasa la tuya, güey! Oye... Es el cartón... Oye, Ojo... Ya... Ya que estamos aquí... ¡Ah, mir! ¡Jálamela! ¡Ay! Esto también, amigo, güey! ¡Ah! ¡El Bastur del desierto! ¡El Bastur del desierto, Ojo! ¡Ah, ah, ah! ¡Le voy a contar un chiste, Ojo! ¡Ah, ya que estamos aquí! ¡Cuéntale, güey! ¡Ah, sí, sí! ¡Le voy a contar un chiste! ¡Ah, ah! ¡Ya que estamos en confianza! ¡No la vean, que está! ¡Hará, güey! Hay en las arabias... En las lejas de rabia... Un raro... Un raro... ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Mirá... Te estoy concentrando! ¡Sí! Estoy sacando el!!!! ¡¿El Chi, güey?! ¡El chichí! ¡Jálamalar, güey! ¡El chichichiste! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me andou! voy a contar una historia de la rabia de un rabi magnate de mucho mucho dinero que tenía un hijo de la rabia estaba la rabia y llegó a oídos de un reconocido doctor bueno quiero traerte una historia de el budo su padre era bien pagana bien bacanota y no quería pagar ningún dinero para que curaran a su hijo el budo puesto que no creía que nadie le va a curar no podía no podía no quería gastar dinero puesto que él sabía que el budo no iba a hablar porque no llegó a oídos de un gran azafador que dijo yo le he de curar a su hijo yo soy el mejor doctor de arabia bueno llegó a oídos del tapador doctor y le dijo al padre yo curar a su hijo por un billón de dólares a lo que el padre no quiso pagar dijo ok yo lo voy a curar la primera vocal gratis si yo hacer a tu hijo que hablara tú pagarme a lo que el budo padre aceptó entonces el lunes llegó al hijo al consultorio y le pasa a lo que el padre no muy convencido digo esto no me está gustando pero ok dijo que el padre no muy por favor dijo por favor dijo el doctor mañana tráigamelo bien bañado y perfumado y en el martes no te duermas no te duermas no te duermas bueno bueno a lo que va el martes y bien bañado y le dice a ver el hijo acerca le empieza a tocar la cintura le empieza a agarrar las pompices y el budo es milagro milagro hemos conseguido la es milagro a lo que el padre bacana dice esto esto no me está gustando esto no me está gustando y le dice el doctor al budo de compadezco de que tu padre sea tan bacana a lo que el muñeco dice y no hijo no esa vocal era para mañana esa vocal era para mañana no te gustó no te gustó no te gustó no te gustó no sabes que bueno no sabes que me están dando mi jefe pero de donde hermano pero de donde vamos no no tu no vas a que marcar de aqui wey no pero no pero no yo voy solo wey no a donde a donde a donde a donde va ¿Qué pasa esto? Ojo, pues yo soy muy importante, ¿verdad? No, no, espérate, no, espérate. ¿Qué me vas a decir? Chinga, tu madre me dio un mundo así para acá. Desde para acá, no voy a decir que siga un perro. ¡Ah! Voy a tirar una bomba en tu casa, perro. Voy a tirar una bomba en tu casa. Para que me siga tu hermana. ¡Para que me siga tu hermana! 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 ¡Para que me siga tu hermana!